¡Estoy listo para un Súper Roo Roo Rescate! ¡Muy bien! ¡Misión Pau entra en acción! ¡Perrobot, adelante! ¡Acelera al máximo! ¡Vamos! ¡Vamos! Apenas puedo ver mi pata frente a mi cara. ¡Activando Súper Sonar! ¿Qué te muestran las ondas de sonido allá abajo? ¡Muchas rocas! ¡Ahí está! ¡La placa de Chase! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Y usa tu acuadrón para sacarlo! ¡Parece que hay alguien allá afuera! ¡Debo contactarlo! ¡Pero cómo! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Preparado para recuperar la placa! ¡Acuadrón! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Esperen! ¡Mi Súper Sonar está captando un sonido! ¡Del... ¡Del muro del castillo! ¡Adelante, Zuma! ¡Recibo una señal del sótano del castillo! ¡Ah! ¿Crees que pueda ser Chase? ¡Será mejor que revisemos! ¡Rocky, tú y Marshall, vengan conmigo! ¡Sky, Rubble y Zuma! ¡Regresen al crucero de misión y esperen información! ¡Rocky, usa tu escáner radar para ver quién hace ese ruido! ¡Escáner radar! ¡Es Chase! ¡Está justo detrás de ese muro! ¿Cómo lo sacaremos? ¡Tengo una idea! ¡Espero que alguien me escuche! ¡Chase! ¡Estás a salvo! ¡Chase! ¡Buen trabajo, Popatrol! De hecho, estamos en una misión, Pau. Y tú también, Chase. Ahora descubramos quién robó la corona. Yo ya lo sé. Es la cachorra real. ¡Es Sweetie! ¡Vamos! ¡Se está escapando! ¡No por mucho! ¡Chase! ¡Sígueme en tu nueva Trimoto! ¡Sky! ¡Es hora de volar! ¡Toma tu aerobici! ¡Misión Pau! ¡Entra en acción! ¡Misión Pau! ¡Entra en acción! ¡Sujétate, Basby! ¡Es nuestra salida! ¡Sweetie! ¡No! ¡Sky! ¡Persigue a ese autocóptero! ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Este cielo no es tan grande para dos cachorros voladores! ¡Hora de perderla! ¡Necesitas más que eso para hacerlo, Sweetie! ¿Te refieres a algo como esto? ¡La corona! ¡Esa fue una mala idea! ¡Sky! ¡La atraparemos! ¡Tú recupera la corona! ¡Allá voy! ¡Cuerda de succión! ¡Va a caer justo aquí! ¡Chase, usa tu cojín de aterrizaje! ¡Cojín de aterrizaje! ¡Tal vez no es tan bueno ser reina! ¡Oigan, chicos! ¡Sky se escapa! ¡Guau! ¡Ni siquiera me tropecé! ¡Estoy bien! ¡Esa Sweetie se escapó otra vez! Lo siento, Ryder. Está bien, Marshall. ¡Ya la atraparemos! ¡Tras ella! ¡Adiós, Pau Patrol! ¡Buena suerte, amigos! Ryder, ¿ya encontraste mi trono? Sí, pero Sweetie se escapó otra vez. ¡Esa cachorra! ¡No más bocadillos para ella! No se preocupe. Seguimos tras ella. El Air Patroller se dirige al sur. Y solo hay una cosa en esa dirección. ¡Snowball! No siento, Ryder. La detuvimos todo lo posible. Fue un buen intento, Everest. ¡Miren! Dejó el trono. ¡Sí! ¡Se está moviendo un poco aquí! Zuma, usa tu mini-soup para rescatar a Jake. ¡A Super Gisex! ¡Museo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me gusta el esquí acuático, pero en otras circunstancias! ¡Sí! ¡Derecho! ¡Sweetie quiere recuperar el trono! ¡Y llevará a ese pobre pingüino con él! Everest, usa tu snowboard para salvarlo. ¡A la orden! ¡Rápido, pingüino, salta! ¡Al menos ese pingüino no tendrá que viajar con Sweetie! Sí, pero esa cachorra traviesa se escapa con el trono. No por mucho. ¿Está listo el control que hiciste, Rocky? Sí, está listo. Marshall, usa tu hidrolanzadores para pegar el control de Rocky al Air Patroller. ¡Hidrolanzadores! ¡Cuando quieras, Marshall! ¡Buen tiro, amigos! Rocky, toma el control de la nave y tráela de vuelta. ¿Entendido, Ryder? ¡Funciona! ¡Capitán BuzzFeed! ¡Vuela en la otra dirección! ¡Los Paw Patrol debieron hacer algo! ¡Bien! ¡Volaré esto yo sola! Me temo que no, Sweetie. Misión Paw controla el Air Patroller ahora. ¡Está bien, está bien! ¡Me rindo! ¡Pero deténgan este horrible mareo! Estamos listos para devolverla a Ladriburgo. ¡Aún no hay señales de los Paw Patrol ni de mi hermoso trono! ¡Es el Air Patroller! ¡Con mi trono! ¡Y aquí vienen los Paw Patrol! ¡De acuerdo, Rocky, prepara el aterrizaje. ¡Ups! ¡No quise hacer eso! ¡Soy luzos leales, súbditos! ¡Soy la reina! ¡De verdad odio el pescado! ¡Este no es su juguete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Chase, usa tu visor nocturno para saber qué hace ese sonido. ¡Visor nocturno! ¡De acuerdo! ¡Esto es raro! ¡Las pinturas de los muros se mueven! ¿Le parece aterrador, princesa? ¡Sí! ¡Emocionante! ¡Yujú, fantasma! ¡Sal de ahí! ¡Ahí está el fantasma! Debe haber alguien dentro de esa armadura. ¡Sí! ¡Alguien engañoso! ¡Como Sweetie! ¿Quién? ¿Te refieres a mí? Bueno, ¿entonces quién está ahí? ¡Lo siento! Tal vez esto sea un poco aterrador. ¡Es un fantasma loco! Es loco, pero no es un fantasma. Ellos no existen. Vamos a resolver este misterio. ¡Guíanos, Skye! ¡A las planeadoras! Me siento mal por dejarlos en un castillo embrujado. Si fuera más valiente para ayudar. Pero esos ruidos serán aterradores. Gracias, Perrobot. Eres un muy buen amigo. ¡Esperen! Veo algo justo ahí. ¡Síganme! ¡Separémonos! ¡Así no se nos escapará! ¡Es hora de divertirnos, Vasby! Algo sospechoso está pasando aquí. Las armaduras no bailan. Alguien debe estar controlándola. Skye, acércate a echar un vistazo. ¡Enseguida! ¡Oh, oh! Mejor los asusto antes de que descubran que fui yo. ¡Todos corran a protegerse! Yo me quedaré aquí y defenderé el castillo. No te preocupes, Sweetie. Vinimos a ayudar. ¡Somos los Pau Patrol! ¡Esperen! ¡Hay un aparato extraño en el casco de la armadura! Tal vez así es como las controlan. Pero, ¿quién tiene el control? ¡Ah! ¡Eso es! ¡El Jullete de Sweetie! ¡Tómalos, Kai! ¡Todos tengan cuidado! ¡Es un pasaje secreto hacia el patio! ¡Síganme! Parece que alguien bloqueó todas las entradas al castillo. ¡Esa debió ser Sweetie! ¡Al fin! ¡El castillo es todo mío! ¡Saluda a la reina Sweetie! Está bien, armaduras. ¡Ya basta! ¡Alto! ¡No funciona! ¡Pau Patrol, las armaduras perdieron el control! ¡Ayuda! ¡Por favor! Te ayudaremos, Sweetie, pero tienes que abrir el castillo primero. ¡No puedo! ¡Las armaduras están bloqueando los controles! ¡Rubble! ¡Sweetie está atrapada en el castillo! ¡Te necesito con tu mini taladro para derribar la puerta y rescatarla! ¿Quieres que entre al castillo con ese fantasma? ¡Escucha, Rubble! ¡Sé que tienes miedo! ¡Pero te necesitamos! ¡Y ese fantasma! ¡No me detendrá! ¡Tenía miedo, Ryder! ¡Pero si los Pau Patrol me necesitan, intentaré ser un cachorro valiente! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡No! ¡No existen los fantasmas! ¡No existen los fantasmas! ¡Ayuda! ¡Que alguien detenga estas aterradoras armaduras! Bueno, tal vez sí existan, pero tengo que hacerlo de todas formas. ¡Cuidado, fantasmas! ¡Aquí viene el rabo! ¡Me salvaste! ¿Lo hice? ¡Oye, lo hice! ¿Rubble, te encuentras bien? ¡Mira, Ryder! ¡Vencí a los fantasmas! Por supuesto que sí, Rubble. Estoy orgulloso de ti.